No encontró ambiente favorable en el seno del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo número 088 que proponía establecer el cobro de la estampilla Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales hacia el tercer milenio de conformidad con las ordenanzas 252 de 1998 y 529 de 2006. Para el concejal Alquíber Forero estas fueron algunas de las razones para negar esta aprobación. Lo que pasa es que la ley 426 del 98 obliga a la Asamblea de Caldas a crear la estampilla por beneficio de la Universidad Nacional Sede Manizales y la Universidad de Caldas y faculta los consejos para tomar también la determinación de crear la estampilla. Nosotros hemos hecho un consenso acá y los muchachos doradenses no se benefician en nada con la creación de esta estampilla, con este nuevo tributo, para una carga más para los contratistas que ya se les está quitando como el 13, el 17% de las utilidades en uno o en otro evento y crearle una carga más cuando los muchachos de la hora no se van a beneficiar en nada. Entonces, ¿cuál era la posición mía? Esperemos más adelante, a ver si de pronto hay un beneficio de cualquier manera para los muchachos doradenses con estas universidades, o sea, la Nacional Sede Manizales o la Universidad de Caldas Sede Manizales o Sede aquí en La Dorada y entonces el nuevo consejo, el próximo consejo, podría entrar a estudiar la iniciativa y de pronto apróbala, pero en el momento me parece que es inoportuna y la ley no nos está obligando a que tengamos que crear la estampilla. Es decir, para el caso de este consejo era opcional, potestativo de ustedes, si lo tomaban o no. Sí, la ley faculta a los consejos para crearla, pero no obliga a los consejos a crearla, o sea, que es potestad el consejo si se aprueba o no se aprueba y en este caso nosotros tomamos la decisión de no aprobarla. Ahora bien, aquí un concejal también argumentaba que se van a crear mayores cargas económicas a quienes hacen las veces de contratistas. Claro, es que ese fue otro de los factores que incidió en el no, porque fue un rotundo no. Los 13 concejales que estamos acá dijimos no a ese proyecto. ¿Por qué? A los contratistas le están descontando mucha plata de las utilidades, de los eventos que hacen ellos, de los trabajos que hacen aquí, realizan en el municipio y aparte de eso le íbamos a crear otro más, un 1.5% del contrato para la estampilla esa, dineros que se irían o se van a Manizales, a la Universidad de Caldas y a la Universidad Nacional Sede de Manizales por partes iguales, 50 y 50. Pero ese dinero que se recaudaría y que se iría para esas universidades, van es para cualquier cosa menos para beneficiar directamente a los estudiantes. De pronto, en última, sí hay algún beneficio porque es para ampliar infraestructura, para equipos, qué sé yo, para todas estas cosas. Pero a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes doradenses, no los iba a beneficiar en nada. Gracias.